Estamos de regreso, pues Wendy Pérez de nuevo en la segunda parte de donde todo cabe. Hoy me van a soñar, Arnoldo, hoy me van a soñar. Pero con un tema por demás interesante. Así es. Has invitado a los integrantes de esta asociación de gente pequeña, Ricardo Castro, una asociación creo que única en México y con sede aquí en Irapuato. ¿Me equivoco? Bueno, Fundación de la Cabeza al Cielo es la primera, es Irapuato. Esa es la fundación. Es la fundación la cual represento. Y actualmente formamos un Consejo Nacional, el cual yo presido. Yo soy el presidente nacional del Consejo Nacional de Gente Pequeña de México. Y pues hemos estado trabajando mucho a favor de todas las cuestiones que van alrededor de las personas de talla baja. Discriminación, inclusión a la sociedad, deportivo. Pues realmente una inclusión total lo que estamos buscando. Uno de nuestros eslóganes es una nueva cultura de inclusión y respeto. Muy bien. Te acompaño Paul Rodríguez. Paul Rodríguez. Hola. Soy de Inglaterra y soy de una organización similar. Y mi organización tiene mucha historia. Y nosotros en Facebook... ¿Se contactaron en Facebook? Y hola y hola y hola y después ahora practico mi español. Aquí vamos con carne. Nosotros nuestro inglés. Quizás. Mi familia, el 50% de mi familia es de España porque cada día hablo en inglés. Este día es un muy... Es una experiencia... Buena práctica. Buena práctica. Buena práctica para mí. Buena práctica. El 25 de octubre se celebra el día mundial de las personas de talla pequeña. Así es. Es importante mencionarles que el año pasado del 2013 fue la primera vez que se convocó a este proyecto de un día mundial buscando el reconocimiento justamente. El año pasado 17 países celebraron con nosotros. Es una iniciativa que nace en una junta de consejo en Irapuato. Que yo siempre me lo cuelgo un poquito ahí a la hora que lo presumo. Y le hemos estado trabajando. Iniciamos con el consejo con nueve estados. Ya tenemos 17. Y este año los 17 estados queremos que se celebren. Entonces vamos trabajando bastante bien. Ahorita por medio de las redes sociales, como decía Paul, ahí nos conocimos. Y nos dimos cuenta de que tenemos muchas cosas similares con las que podemos trabajar. Que para empezar es... Yo no discrimino a las personas de talla baja, que es importante. Yo tengo un hijo de seis años que es talla baja. Es gente pequeña. Y pues nos dimos cuenta que necesitamos trabajar mucho. Existe mucha falta de información sobre el tema. Y a raíz de esto, pues sé que se tiene que trabajar mucho por leyes, por... No nada más es una celebración, es esto. Es levantar la mano y decir, no están solos. Este tema estaba un poquito olvidado. Pero ya hay una generación de personas, un grupo de asociaciones que quiere cambiar realmente la manera de pensar de la sociedad y buscar una sociedad más incluyente y mucho más, pues, que sea más justa. Ricardo, ¿qué porcentaje de la población es de talla baja? Mira, no tenemos... Justamente también estamos trabajando con eso. En el Senado de la República nos han apoyado bastante. Se está buscando que el próximo censo, que creo que es en el 2018, si mal no recuerdo, haya también un censo de discapacidad. ¿2015 es...? Hay un intermedio. Hay un intermedio en 2015, creo, y luego 2020 es el censo nacional. Sí, pero no alcanza a estar en el 2015, nos mencionaron. Pero en la próxima, sí están pensando, ya hubo una reunión por ahí con el encargado del INEGI, por parte de las senadoras que nos apoyan, y están pensando en incluir, no nada más a talla baja. Una cosa que nos ha funcionado mucho es, hemos trabajado de la mano de más grupos vulnerables y de más minorías. Uno de nuestros grandes logros como Consejo Nacional, en julio del año pasado, nos dieron la ley de discriminación federal, que ya incluye a las personas de talla baja. Eso es importante mencionarlo, porque a la hora de que estamos buscando la inclusión a la sociedad, que van a buscar un trabajo, si existe algún tipo de discriminación o en la misma escuela, ya tenemos leyes que podemos implementar. Aquí en Guanajuato, es importante mencionarles que somos el segundo estado donde talla baja ya está incluida la ley estatal de discapacidad. Y también ya tenemos en Guanajuato un convenio con Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entonces hemos trabajado muy bien aquí en Guanajuato. La intención cuando creamos la fundación Mi Esposa y Yo, que fue en el 2011, queríamos trabajar y poner muy en alto, no nada más al nombre de Irapuato, sino también a Guanajuato, como ejemplo de México y del mundo. Y ahorita lo estamos logrando. El proyecto del Día Mundial realmente ha sido un boom. El simple hecho de... Primero utilizamos a las redes sociales. Fuimos el año pasado a Little People America, que es la fundación más grande que existe, que es la de Estados Unidos. Fuimos a su congreso. Firmamos un convenio aceptando el 25 de octubre. Les platico rápido. El 25 de octubre es porque nace Billy Barty, que es el fundador de Little People America. Es un reconocimiento a ellos de que ellos fueron los primeros. Billy Barty fue el primero que pensó en los derechos de la gente pequeña y es un reconocimiento hacia ellos. Si íbamos a tener un Día Mundial, pues tenemos que hacer un consenso y buscar una fecha que nos uniera. Entonces, le estamos dando ese reconocimiento y ellos lo aceptaron muy bien. Este año ya están trabajando también para festejar en grande y yo creo que el mensaje es muy claro. Número uno, a raíz de esto también se han creado tres nuevas asociaciones en diferentes países, Bolivia, Venezuela y Paraguay. Y por supuesto, la comunicación que hemos tenido con otros países, como en Inglaterra, que toca otro sector de personas, como es en Europa, que no conocemos desde aquí. Por supuesto que el idioma ha sido, no un impedimento, porque realmente traemos un mismo tema. Al contrario, yo creo que hay muchas cosas. Hemos buscado cuáles son las cosas que nos unen y eso nos hace hecho fuertes. Siempre lo he mencionado también. Cuando tienes una fundación de este tipo, lo primero que te hace fuerte es tu familia. El seno familiar es bien importante. Los amigos que están a tu alrededor. Con eso empiezas el sueño de esta fundación y lograr un cambio. Pero ahora te das cuenta, por medio de las otras asociaciones que hemos ido conociendo, que ya te conviertes en un ícono de esperanza. Algo que necesitan ellos. Y de cambio, ¿no? De cambio, de esperanza. Que sepan ellos que hay alguien que está dedicando, que es un proyecto de vida, al final de cuentas, está dedicando su tiempo, su dinero, su esfuerzo para lograr un cambio real. Yo quisiera preguntarle a Paul, ¿cómo es en Inglaterra esta cuestión? ¿Están mejor integradas las personas de talla baja en la sociedad? ¿Han avanzado más o también tienen dificultades? En Inglaterra tenemos cinco o seis organizaciones como aquí. Y estas organizaciones tienen muchas cosas. Por ejemplo, website, Twitter, telephone hotline, un grupo en Facebook y también cada año tenemos una... Cada organización tiene una conferencia y toda la gente ha conferencia. Y en Inglaterra, me parece, hay... Un momentito. ¿Dino en inglés? Dos, dos, tres mil personas, dos, tres mil personas con... Alcón de plaz. Bueno, analismo. Alcón de plaz. Y hay cinco organizaciones. Soy de una organización que se llama Restricted Growth Association. Y tenemos una buena historia, 40 años. Y tenemos muchas ideas ahora. Y ahora empezamos a hablar con otros países. Por ejemplo, aquí. Hola, hola. Empiezan a... Intercambiar. Intercambiar ideas. Sí. Sí, así es. Y lo veo, es mucho más mejor de... Tenemos y tú también. Y ahora somos amigos. Lo que facilita a la tecnología ahora esta posibilidad de acercamiento. Sí, Wendy. Y hay una carrera. Tú estabas ahí también. Así es, Arnoldo. Bueno, pues esta carrera va a ser el 25 de octubre para conmemorar precisamente este día. Entonces, pues, todos están invitados para participar. ¿Cuántas personas están esperando ustedes? Esperamos más de mil personas. Ahí la cita es en el Estadio Irapuato a las nueve y media de la mañana. Y vamos a caminar hasta la plazuela Miguel Hidalgo, que es en el mero centro donde están las puentes lanzarines. Y estamos invitando a cualquier persona. Esto, al final de cuentas... Público en general. Público en general. Papás que lleven a sus hijos. Es bien importante. Y les hago saber. En Irapuato va a ser la celebración más grande otra vez. Esperamos. Estamos preparando para que sea la celebración otra vez más grande del mundo. El año pasado fueron 550 personas. Este año esperamos más de mil. Y estamos convocando a todos los guanajuatenses que se unan con nosotros. Van los DIF del Estado, Ingudis, que nos ha apoyado mucho, José Grimaldo. Ahí mismo el alcalde Sixto Cetina y Doris González, que es su esposa, siempre nos han ayudado muchísimo. Que sientan esta celebración como suya. No nada más de los irapuatenses y de los guanajuatenses. Que sepan que nosotros estamos haciendo, generando y trabajando por ese cambio que necesitamos. Y la carrera es una manera de decir que se vea la ola verde de apoyo al Día Mundial. Y que sean parte, parte de él. ¿Sí? ¿Tiene un costo? No, no tiene ningún costo. Eso es importante señalarlo. Sí, no, no tiene ningún costo. Al contrario, a los que alcance les vamos a dar, vamos a repartir algunas playeras. Ya tenemos patrocinios de agua, patrocinios de algunas de globos. Vamos a lanzar globos al aire. Nuestro color es el verde limón. Es el distintivo. Yo tengo un poquito más de casi tres meses usándolo. Me dice, ¿por qué lo usas desde hace tres meses? Porque como todavía no está posicionado, a final de cuentas lo seguimos trabajando. Cabe mencionar que Puerto Rico ya lo formalizó legalmente. Aquí Jalisco ya lo formalizó también. Nosotros en abril ya se subió un punto de acuerdo en el Senado. Donde también ya estamos buscando que la Comisión ya lo reconozca. Y realmente estamos trabajando muy duro para que México sea el ejemplo sobre este cambio de mentalidad sobre las personas de talla baja. Hacerte una pregunta, Ricardo. La gente de talla baja que padece, no sé si es una enfermedad o un padecimiento. Es una condición. Una condición solamente del enanismo. Pueden hacer perfectamente una vida normal, ¿no? Sí, así es. Lo único que tienen son limitantes físicas. Pero realmente intelectualmente están intactos. Eso es importante mencionarlo porque a la hora de que están buscando trabajo... Tenemos que ser más abiertos para ver las posibilidades. Exactamente, sí. Exactamente. Ellos, al final de cuentas, aunque el mundo no está diseñado para ellos... Nuestro mundo. Nuestro mundo. Él tiene una teoría muy fácil. Yo tengo un anismo, pero a lo mejor tú tienes altismo. Sí, altismo. Y es un enfoque diferente y tiene razón. Aunque el mundo está preparado para la talla promedio, para el altismo, ellos se tienen que adaptar y al final de cuentas se adaptan. Y nosotros queremos cambiar esa mentalidad de que nada más los vemos como enanitos toreros, enanitos de circo. No es cierto, hay gente muy capaz, hay gente profesionista, hay doctores, hay empresarios. Es una mentalidad de siglos que apenas empieza a cambiar. Hay que trabajar mucho para acabar de darle la vuelta. Hay que trabajar mucho, pero yo creo que sí se puede lograr. Y va relacionada con la pregunta que hiciste, Arnoldo, anteriormente, sobre la discriminación. O sea, sigue existiendo también. Sigue existiendo. Desgraciadamente. Así es. Y hasta que te topas en tu familia con una situación donde, exacto, es cuando alcanzas a comprender, pues ya, bastante la situación, la problemática que se vive. Te cambia el enfoque completamente, pero te das cuenta, digo, por algo, yo nunca cambiaría mis dos hijos. Bueno, yo tengo una hija promedio y tengo mi hijo de seis años. Yo no cambiaría este momento por nada. Porque gracias a esto he podido conocer personas de todo el mundo, grandes amigos que se han realizado. Y ya tengo un proyecto de vida. Ya tenemos mi esposa y yo algo. ¿Por qué luchar? Y se nos han ido sumando mucha gente. Entonces, eso es lo importante. Ya cuando cambias la vida de una persona, ya valió la pena el esfuerzo. Eso es bien importante. Si alguien conociera a una persona de talla baja o de su familia lo tiene, ¿cómo se puede contactar con ustedes para, bueno, pues intercambiar experiencias o formar parte de la agrupación? Sí, gracias. Tenemos dos maneras. Tenemos nuestra página en Facebook, que es Fundación de la Cabeza en Cielo. Mi Facebook personal, que es Ricardo Castro, que también pueden encontrar por ahí. Y tenemos un grupo que es Día Mundial de las Personas de Talla Baja, 25 de octubre. Ahí tenemos 8 mil miembros ya, que eso es importante, de todo el mundo. Es muy extraño. Tenemos ya países como Irán, Pakistán, Marruecos, Italia, Polonia, Inglaterra, Canadá. Y bueno, no sé, prácticamente toda América. Pero, ¿cómo nos hemos entendido? Como decíamos, tenemos una misma meta, tenemos las mismas dificultades. Más que los una a lo que los separa. Exactamente. Y eso es lo que tratamos de engrandecer, las cosas que nos unen. Muy bien. Pues que se sigan uniendo. Y recordar el 25 de octubre. 25 de octubre, porque tarde o temprano lo vamos a tener como ejemplo de México, ante el mundo, de que aquí en México se creó, nació el 25 de octubre como Día Mundial, porque aquí en México somos capaces de cambiar nuestra mentalidad, ver a las personas como personas. Y yo creo que soy un romántico de que podemos tener una sociedad mejor en un futuro. Claro. Muchas gracias. Muy, muy bien. Al contrario. La carrera, entonces. La carrera. Exacto, repetimos los datos. Va a ser el 25 de octubre en Irapuato. Desde el Estadio Irapuato, 930, es la invitación. Lleven a sus hijos familiares. No, es como kilómetro y medio hacia el centro. Es muy poco. Ah, nada más es como... Sí, es una marcha simbólica, pacífica, para apoyar el Día Mundial, así es. No contra la discriminación, seamos positivos, sino por la inclusión. Por la inclusión, así es. Así es, pues agradecemos a Paul, a Ricardo. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias por permitirme estar aquí dos veces el día de hoy. Ya no tienes más, ya no, pues es tu casa, ya no tienes más cosas. No, ya, Arnoldo, por el día de hoy ya. Y si las tienes, listo, de todas maneras, no hay problema. Bienvenido a México, Paul, y gracias por estar acá. Que vaya todo muy bien. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, Paul. Gracias, Ricardo. Muchas suertes en la carrera. Y sobre todo tu emoción también, que es algo agradecible. Yo regreso, vamos a una breve pausa. Está por aquí ya Diana, preciado. Lo mejor de ti. Gracias. 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 Gracias.